A continuación, Psicología Ahora Clasificación A Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Psicología Ahora Muy buenos días queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú te pongas al día con las últimas técnicas terapéuticas con los mejores psicólogos de aquí de Quito y del Ecuador y sobre todo para que tú tengas la información que necesitas si es que estás pasando por una crisis o un problema, sepas qué hacer, con qué terapeutas contactarte y también los temas que conversamos aquí pues sea un aporte en tu vida para que tú sepas qué hacer si es que estás viviendo una situación similar y bueno, como yo siempre les digo el ir a terapia, el ponernos en contacto con un terapeuta es algo que debemos hacer siempre no hace falta tener una patología gravísima sino que todas las personas necesitamos crecer, evolucionar, entendernos dejar maletas que a veces nos pesan en el presente saber hacia dónde proyectarnos entonces pienso que es un tema de higiene mental el ir al psicólogo así que invitarles que dejemos de ese tabú de que hay que ir solo en problemas gravísimos y más bien nos abramos siempre a explorar el conocimiento de nuestra mente, de nuestras emociones les recuerdo que Psicología Ahora pasa los días martes a las 10 y media y el reprise es el sábado a las 12 y media y también invitarles cordialmente a que nos vean en YouTube poniéndotele suceso Psicología Ahora ahí van a encontrar muchos de los programas que hemos tenido en los últimos 3 años temas muy variados hemos hablado temas incluso de psicología y arquitectura psicología y moda, psicología social porque todo está interconectado entonces les invito a que exploren un poquito más creo que les va a interesar muchísimo hoy estamos con un querido colega él es el terapeuta Fabricio Ojeda que nos invita de nuevo es un invitado permanente aquí en el programa hola, muchísimas gracias Fabricio, qué gusto tenerte aquí y bueno, como ustedes saben hemos hablado en algunos programas sobre psicología profunda la TIP terapia integrativa de hipnosis y psicología profunda que realmente hay mucho amor atrás de esa terapia porque no es simplemente un proceso que se hace en estado de vigilia sino se hace con el inconsciente y también se trabaja con las etapas de desarrollo incorporando las teorías de Freud y también se integran temas de gestalt, temas junguianos entonces es una terapia muy sanadora que hace muy buen efecto en los pacientes y que es una terapia de vida en donde se analiza síntomas o situaciones que tenemos en la vida cotidiana pero que atrás están escondiendo cosas no resueltas o no integradas del pasado entonces a partir de esta teoría bien interesante que fundó el doctor Werner Meichel que alguna vez tuvimos la suerte de tenerle aquí vamos a hablar del perfil del infiel ¿por qué hay personas que son infieles? ¿por qué hay personas que no pueden parar la infidelidad? y justo hablábamos con mi colega tras cámaras que es algo muy frecuente como psicólogos ver de hecho hay estudios que dicen que el 70% de las relaciones en donde ha habido infidelidad logran salir adelante si es que hay la voluntad y el tratamiento indicado pero eso significa que el índice de infidelidad es súper alto y es un tema que se trabaja muchísimo en terapia de pareja por eso pienso que va a ser de mucho interés para ustedes Fabricio, qué gusto que estés aquí buenos días buenos días, muchas gracias gracias por la invitación me pareció un tema muy interesante porque claro, la mayoría de las personas que consultan un buen porcentaje son por infidelidad infidelidad en la pareja cómo superar una infidelidad o infidelidad propia también exactamente que generalmente es de lado y lado y esto lo vamos a explicar también yo creo que sería bueno precisar algo para empezar es que antropológicamente nosotros no estamos diseñados para ser fieles la fidelidad en realidad en la historia del ser humano ha sido un convencionalismo social que nace de tratar de proteger la propiedad privada pero en sí nosotros como seres evolutivamente no estábamos diseñados para ser fieles la fidelidad es una decisión consciente y ahí viene el problema porque todos estos impulsos inconscientes siempre son más grandes que la decisión consciente claro, y es un tema también bien delicado porque pienso que en la naturaleza hay especies que sí son monógamas por ejemplo los periquitos estaba viendo que los caballitos de mar también pasan toda la vida con la misma pareja ¿qué pasa con los seres humanos? ¿no podemos estar toda la vida con la misma pareja? bueno, en muchos de los animales donde hay fidelidad generalmente es para supervivencia por falta de recursos o porque necesitan, por ejemplo, los pingüinos ¿no es cierto? si es que no fueran fieles de esas parejas simplemente sus bebés no podrían subsistir porque necesitan la existencia del uno y del otro para que se ocupen del nido, ¿no? o como los zorros del desierto o diferentes especies que es más por una cuestión de recursos que necesitan ser fieles en el caso de los seres humanos no lo es tanto así entonces por eso es un poco el problema también estamos luchando un poco contra esta naturaleza ahora bien, eso no significa que necesariamente tengamos que ser infieles ¿no? es la posibilidad de ser de decidir conscientemente pero para poder decidir conscientemente necesitamos haber madurado nuestra mente lo suficiente para poder tener un control de los impulsos que es lo que conversábamos en ese momento ¿no es cierto? hay personas que dicen es que es instintivo es como una adicción y sí básicamente el instinto de reproducción el instinto sexual nace de esta parte de nuestro cerebro límbico que se premia ¿no es cierto? de la misma manera que se premian las adicciones así es ahora sin embargo a pesar de que este tema es bien interesante y pienso que es polémico por eso pienso que hay que cogerlo con pinzas sí hay personas que a través de su decisión consciente logran ser fieles claro pero hay otras que en cambio realmente les cuesta mucho y queremos explorar ¿qué pasa en esos inconscientes? ¿qué es lo que no está resuelto? ¿qué lleva a esta necesidad fuerte a constantemente estar buscando varias personas en la vida? o sea al mismo tiempo ¿no? claro bueno también yo creo que deberíamos especificar qué es fidelidad ¿no? porque por ejemplo en los países latinos hay personas que dicen no mi marido me fue infiel porque le encontré unos textos que se mensajea con alguien que vive en Japón o en China en donde le coquetea ¿no es cierto? para nosotros el coqueteo y es de infidelidad hay países en donde un beso o inclusive una relación sexual no es considerada infidelidad qué interesante ¿y por qué? exactamente esa es la parte de diferenciar entre la fidelidad y la fidelidad y la monogamia digámoslo así digamos que muchas veces el problema del dolor en cuanto a la infidelidad es por sentirse mentido por haber traicionado la confianza la confianza de la pareja por ejemplo veía yo en Europa en Alemania en Francia que habían parejas que se dan ciertas vacaciones sexuales cada cierto tiempo en nuestros países latinos eso sería inconcebible pero ya digamos que a los 5 años tienen el pacto de que van a tener vacaciones sexuales pero como las personas involucradas en la relación están conscientes de esto entonces no hay infidelidad ¿no? o parejas que porque hay un acuerdo previo ¿no? creo que eso haría la diferencia si una pareja llega a un acuerdo en donde en cierto punto es posible estar con otra persona porque llegan a un acuerdo pues existe lealtad y no sería infidelidad porque los dos están de acuerdo pero y si no están de acuerdo aquí viene esta parte de aquí si es que no están de acuerdo ¿no es cierto? si una de las personas es infiel pero no es abierta y sincera frontal con la otra persona entonces se viene en esta deslealtad ¿no? que es lo que realmente lastima en la pareja porque una cosa es decir bueno si yo soy así por ejemplo es decir yo quiero una relación abierta contigo tengo esta relación abierta están claras las reglas ¿no es cierto? o como sucede ahora en muchos jóvenes ahora ¿no es cierto? que dicen seamos solo amigos con derecho o tengamos solamente esta relación nada más sexual o somos claro parejas sexuales pero no nos involucramos emocionalmente depende de las reglas que hayan puesto este contrato tácito que tiene una pareja si yo rompo estas reglas estoy incurriendo en una infidelidad o más bien en una deslealtad entonces esto se mide según el acuerdo que se haga ¿no? exactamente ahora bien entonces las dos personas deberían estar en igualdad de condiciones ¿sí? los mismos derechos que tienes tú y tengo la misma información que tienes tú es decir yo no necesito mentirte decir sabes que mira yo no quiero ser no quiero ser fiel en esta relación voy a tener varias parejas tú tienes el mismo derecho y estás avisada de la situación lo que sucede en muchos países en donde la sexualidad es reprimida es que se finge esto de que no esto no se está dando ¿no es cierto? y muchas veces se tiene todos estos mensajes escondidos estas situaciones escondidas y tengo que esconder esta condición por eso hay tantos memes ¿no? que que dé la clave del teléfono a su mujer el que esté libre de culpas exactamente ¿no? y ahora entonces podemos ver diferentes características o perfiles de las personas que son infieles tanto en hombres como en mujeres porque nos hemos dado cuenta de que la infidelidad femenina es igual de alta que la infidelidad masculina así es la diferencia es que las mujeres no lo presumen muchas veces la esconden ni siquiera se lo cuentan a su mejor amiga en cambio que los hombres generalmente por una cuestión machista de ego tienden a van a gloriarse de sus conquistas una cuestión del macho del ego ahora ¿qué pasa con una persona que realmente ya llega a un acuerdo con su pareja le promete le rejura que le ama que realmente ya no le va a volver a ser infiel pero no soporta o sea tiene que buscar esa aprobación o comprobación sexual en otras mujeres constantemente ¿qué hay detrás de esa pulsión de infidelidad? justamente esto es lo que dices tanto en hombres como en mujeres muchas veces esta falta de estructuración psicológica emocional una inmadurez emocional les lleva a tratar de comprobarse en otros y muchas veces la comprobación es a través de la sexualidad tanto en el síndrome del don juan o el síndrome de una mujer que tiene muchas parejas ¿no es cierto? es esta necesidad de comprobación quiero comprobarme pero ¿qué significa esto de aquí? que estoy tratando de poner mi seguridad en función del reconocimiento de la otra persona entonces va a ser imposible que yo pueda tener una fidelidad porque no confío en mí no tengo una seguridad en mí mismo o sea hay una necesidad constante de que otro individuo sea el que a mí me reafirma como ser humano y también como un ser sexual o atractivo exactamente surge de una inseguridad profunda ¿no? claro seguramente personas que han tenido un apego muy pobre o un apego no muy sano con sus padres de una infancia en edad edipal ¿no es cierto? que no han sido reconocidos por su padre del sexo opuesto o que no han tenido un apego saludable ¿no? entonces tienen esta necesidad necesito a mi pareja y es una de las características de un infiel ¿no? esa necesidad esa necesidad de estar con una persona esa necesidad de controlarle a esa persona esa necesidad de la fidelidad de la otra persona ahora yo recuerdo una clase muy interesante con Gaby Moya que es colega nuestra y ella decía ¿no? que al comienzo la mujer digamos de una relación que recién empieza hablando en este caso de hombre y mujer que el infiel es del hombre pero puede ser al revés consigue una mujer que con el tiempo se vuelve la madre ¿no? se vuelve muy estable muy tranquila muy apacible pero termina cumpliendo un rol más maternal más simbiótico más de protección entonces en una persona que tiene muchos huecos o déficits va a venir la mujer a llenar otros huecos simbióticos por ejemplo una vez que están llenos de esos vacíos el hombre igual va a buscar algo más sexual porque le volvió a la pareja madre y la madre ya no le resulta atractiva claro porque la madre en nuestra sociedad no puede ser un objeto sexual no puede ser una persona sexual las madres son asexuadas nosotros no podemos imaginar a nuestros padres teniendo sexo ¿no? es algo aberrante se nos hace feo es porque nosotros hemos aprendido que la sexualidad no es sana no es buena y por lo tanto mis padres que son seres santos y pulcros no tienen sexualidad me tuvieron a mí por una cuestión del espíritu santo ¿no es cierto? es un poco esto entonces cuando ya una persona que tiene un déficit un déficit de madre muy fuerte está llenándose con su pareja en vez de llenar con una pareja se llena con una madre simbólica como su madre no puede ser el ser sexual que necesita para sentirse reflejado pues va a encontrar un amante fuera del matrimonio que complete este vacío pero ahí vemos que todo este comportamiento surge de huecos no trabajados del propio individuo ¿no? porque tampoco es que le quiere dejar a la mujer porque en cambio se queda sin mamá pues y la mamá es fundamental pero igual necesita pues esta amante o mistress que le confirme lo sexual y es interesante ya hemos hablado aquí en el programa hablamos con Esteban Lazo de esa idea de que la pareja se convierte eventualmente en la madre ¿no es cierto? por cómo es nuestra cultura el rato que tú te vuelves la madre de mis hijos te conviertes en ese ser celestial y angelical que no es sexual y que yo admiro y respeto pero que no voy a tocar porque tú cumples ese rol que termina siendo un problema porque entonces de cómo tienen una dinámica de pareja más real más sana ¿no? claro y esa es un poco la situación estoy queriendo una relación de pareja y me estoy consiguiendo una madre eso de base ya no va a funcionar una relación de pareja es una relación pareja que sea igual ¿no? no es una relación de madre o padre con un hijo entonces ya de ahí ya sabemos que si los roles están alterados esa relación no puede funcionar sobre todo en países latinos o países machistas en donde las mujeres dicen no conmigo él va a cambiar ¿sí? es que si me ama me va a ser fiel si me ama va a cambiar no importa le perdono los errores como esta madre sufridora ¿no es cierto? pero no es cuestión de amor hay muchos infieles que pueden amar a su pareja y ser infieles o pueden amar a varias personas ¿no? porque no es cuestión de que estoy amándole a una sola persona no es cuestión de amor es una cuestión como hablábamos de pulsión de necesitar llenar mis vacíos a través de una confirmación sexual está mucho más distante del amor nace desde la necesidad por lo tanto está satisfaciendo un miedo y ahí vamos a esto que siempre hablamos y es ¿hasta qué punto mi pareja es una pareja que yo elijo a través de mi libertad como elección o termino eligiendo a mi pareja porque tengo muchísimas necesidades y no puedo estar solo o sola entonces tú vienes a llenar mis huecos mi necesidad de madre mi necesidad de padre mi necesidad de de confirmación sexual mi necesidad de límites ¿no? entonces claro esa relación ¿hasta qué punto va a ir bien? si es que simplemente estamos llenando cosas con el otro ¿no? claro ahora bueno lastimosamente digamos que sobre los daños vamos aprendiendo nuestras parejas emocionales son seres que tienen muchísima información emocional nuestra no les elegimos al azar por mala suerte o nos encontramos en la caja del cereal con nuestra pareja ¿no es cierto? es una persona que de alguna manera estamos eligiendo inconscientemente es mi inconsciente el que está eligiendo esta persona justamente porque estoy llenando mis vacíos como decimos en psicología profunda las parejas se forman por neurosis complementaria es decir mis vacíos son compatibles con los vacíos de la otra persona si esta persona no tuviera los vacíos compatibles con los míos esa relación ni siquiera se llegaría a dar en un principio claro lo que hablamos por ejemplo dentro de la TIP alguien que es oral y que le encanta recibir, recibir, recibir y alguien que es anal expulsivo que le encanta dar pues son una pareja ideal les va a ir bien aunque haya neurosis ahí ¿no? la una recibe y el otro da y están los dos felices y así pasa mucho en las relaciones pero volviendo al tema de la infidelidad ok una persona está llenando muchos huecos a través de su pareja y de sus amantes o sus amantes hombres pero ¿y qué pasa con esta persona que sí logra ser fiel? ¿cuál sería la receta del fiel en cambio a diferencia de esta persona que tiende a ser infiel? es importante que una persona para que pueda elegir en libertad necesita estar más en contacto con sus emociones haber sanado sus emociones una persona que ha aprendido a manejar sus emociones de manera sana creativa pues le es más fácil controlar impulsos porque a todos nos va a parecer atractivo podemos estar en la pareja más feliz del mundo años de una relación y va a pasar una chica muy atractiva o vas a ver un hombre que es muy atractivo pero no necesariamente significa que por eso voy a pasar al acto ¿no? entonces sí puedo verle atractivo a la otra persona pero puedo decidir si lo hago o no lo hago en función de una mente adulta la mente adulta no decide en función de impulsos decide en función de consecuencias si hago esto voy a tener esta consecuencia si no lo hago voy a tener esta consecuencia puedo manejar estas consecuencias y según eso lo decido pero quiere decir que tiene que haber un proceso de maduración emocional para que la persona aprenda a controlar sus impulsos y pueda ser libre de elegir si yo estoy digamos que una mente desarrollada emocionalmente de 5 años en donde veo un caramelo y me tengo que meter a la boca pues evidentemente no voy a poder tener este tipo de elección libre ahora escuchándote también se me ocurre el tema de cómo pueden haber rasgos de personalidad o patologías que acompañen reacciones infieles por ejemplo una persona que es obsesiva compulsiva y que tiene una compulsión con el sexo por ejemplo que realmente no pueda manejar esto porque baja la ansiedad con el sexo pues necesitará observar de dónde surge esa situación obsesiva compulsiva una persona que tenga un alto complejo de inferioridad por ejemplo puede amar mucho a su pareja pero si aparece alguien que justo alguien me decía es que vino y estuvo ahí pues cómo iba a decir que no yo le amo a mi pareja pero me dijo que sí exactamente entonces esto que hablamos de la personalidad narcisista también una persona con rasgos antisociales que le cuesta tener empatía un adicto puede ser también entonces yo creo que hay muchas situaciones que influyen en estos patrones de infieles por ejemplo inseguridades muy grandes justamente lo que decías me siento inseguro yo no sé si soy atractivo solamente sé si soy atractivo si es que tengo alguien que me lo confirme entonces puedo estar casado con la mujer más bonita que veo una mujer hermosa y digo no si es que consigo seducir a esta mujer quiere decir que soy atractivo es decir pongo mi seguridad en función de otra persona porque no tengo mi seguridad en mí entonces mientras no tenga yo mi seguridad en mí voy a necesitar automáticamente estos comprobadores ahora hemos visto hoy día en el programa que mucho de la infidelidad surge de huecos o falencias o inseguridades internas si yo ya me doy cuenta que me está pasando esto ¿cierto? ¿qué hago para sanar ese niño todavía con dolores o ese ser con vacíos? claro bueno justamente lo que decías al principio del programa la media persona piensa que esto es como lógico es como les digo a los pacientes es como cuando ves una cajetilla de tabacos y dice fumar mata fumar causa cáncer y hay un montón de enfermedades graficadas ahí si fuera lógico nadie lo haría nadie hace las cosas de manera lógica o pensada digamos de esta manera ese tipo de comportamientos son respuestas inconscientes instintivas muy fuertes que se van por sobre la lógica es importante trabajar estas heridas esta información estos vacíos pero eso se lo trabaja en terapia solamente con mentalizar decir no debería hacerlo es como que una persona dijera fumar causa cáncer no no debería hacerlo si es que el vacío que estoy llenando con el tabaco es muy grande por más que vea las fotos más salvajes no voy a dejar de hacerlo ahora vemos que muchas de las adicciones en realidad son como una búsqueda inconsciente de sanar lo que decías del tabaco yo puedo decir voy a dejar y en algunos casos si sirve si hay un hueco muy grande y el tabaco tiene una función muy importante voy a tener que sanar eso que me está faltando llenarlo para que no necesite tanto el tabaco pasa igual con ciertos comportamientos compulsivos como las drogas ser workaholic el alcohol incluso adicto a los deportes adicto a la infidelidad todas estas adicciones están llenando huecos entonces la respuesta va más allá de lo evidente por eso hay que explorarlo en terapia bueno Fabri se nos ha acabado el tiempo no sé si quieres dar un último comentario del tema para cerrar esto que lo que tú decías es algo importante muchas veces las personas no van a terapia porque todavía tienen muchos tabúes todos tenemos problemas las personas que van al psicólogo no es personas que tienen problemas todos tenemos problemas vamos al psicólogo para resolverlos o para saber cómo manejarlos de una mejor manera más o más gracias Fabricio si puedes dejar tu número de teléfono Fabricio hace hipnoterapia es muy bueno le recomiendo ¿cuál es tu número? mi número es el 0992 806087 perfecto bueno queridos televidentes que tengan un lindo día nos vemos la próxima semana con más de psicología las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos que nos vemos en el próximo